Nuevamente Alex Sintek pide a padres de familia tener cuidado con lo que sus hijos escuchan, como las canciones de Peso Pluma. A través de su cuenta de ex, el intérprete de Duele el Amor comparte un video en el que se observa a un menor cantando y bailando música de la doble P. El mismo Peso Pluma ha admitido que su música no es para menores de edad, pues las letras de varias canciones hablan de narcotráfico, violencia y sexo. Sin embargo, hay muchos niños que conocen a la perfección la letra de sus temas, incluso se han vuelto virales en redes interpretando sus canciones. Este es el caso de un menor de edad que llaman Peso Plumita, un niño que luce un corte de cabello igual a Hassan Emilio Cabán de Laija, el verdadero nombre del intérprete de regional mexicano. No es la primera vez que Alex Sintek expresa su desacuerdo con algún género musical, que bajo su criterio no debería ser escuchado por niños. Desde hace años lo ha hecho en contra del reggaetón. Alex considera a la letra de canciones de este género como inapropiada, ya que son explícitas y ha dicho que como papá le molesta que esta música se reproduzca en espacios públicos donde hay niños, ya que su contenido es para adultos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.